...comunista de la República, ¿no queréis? Y estos tres camaradas van a ir haciéndose entrega del carnet de la... ¡Aplausos! Para mí es una satisfacción en estar aquí. Tengo 93 saludes. Llevo militando en el Partido Comunista de los que me conozco. Pero creo que me han dado mucho carnet. Y siempre que los recibo, siempre me lo siento. No los puedo remediar. Esos cariños par grandes que me tengo, que siempre pienso... ...en todos aquellos que venían salir, no se los sacaron. Y todos, todos, iban por el Partido Comunista. Vieron su vida. Y camaradas, que me triste, porque aquí tenía que haber mucha más gente. Pensando en aquellos que se fueron, que lo dieron todos a cambio de nada. Para nosotros, qué pena me da que la gente no sepa corresponder a esta llamada... ...que es el único partido que ha sido capaz de sacar a todos los trabajadores y luchar por ellos. ¡Muchas gracias por todos! ¡Muchas gracias por todos! Y después, más emocionada, el día de hoy más un minuto. ¡Muchas gracias por todos! ¡Muchas gracias por todos! ¡Muchas gracias por todos! El siguiente camarada es Gregorio David Arran Sán. ¡Gracias! El siguiente camarada es Tomás Cortés Molina. ¡Aplausos! Pues, queridos compañeros, que nada nos desalienta que, como decía Alberti, un comunista es el toro en medio de la tormenta. ¡Aplausos! La siguiente camarada es Dolores Guerrero Ceballos. ¡Aplausos! 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 Joaquín Veitia Gutiérrez. ¡Aplausos! 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 que engañarse. Es el único que defiende los intereses y somos nosotros los comunistas responsables de la lucha de la clase obrata. Mantenernos unidos porque solamente la unión nos llevaba a la victoria. Muchas gracias. Que vaya acercándose Juan González Fernández. Gracias. Salud de la República, camaradas. El siguiente es Francisco Benito Conde. Buenas tardes, camaradas. Es que Paco lo ha pedido venir y se me ha recogido para llevarse la organización. Gracias. Eva Domínguez Oviedo. ¡Aplausos! Luego te voy a enseñar, ¿vale? ¡Pues te viva el partido con un grupo de España! ¡Oba te quito una cárita! ¡Aplausos! José Antonio Moreno Guía. ¡Aplausos! 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 Camaradas, habrá un día en que al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Salud, República, Verdad, Justicia y Revolución. Gracias. Iván de la Casa de Julián. ¡Aplausos! ¡Satumino Chavarria Díaz! ¡Aplausos! Suave Aplausos Pero nada más adelante tuvimos nueva pil countryside con la dictadura y seguimos de verdad, pues solo a los públicos que decimos la verdad. ¡Salud! El doctor Martínez Payuso Ahora la voy a tener en serio, ¿vale? Es que ahora no puedo, cariño Ya está grabando Salud camaradas, hasta la victoria siempre Baciliza Pérez Parcero Gracias Gracias Miguel Ángel Jiménez Martín María Dolores González Ruiz Camaradas, buenas tardes La camarada de valores no ha podido finalmente venir Entonces, en nombre de la agrupación de profesionales Recojo yo su carnet y las entregaremos Irene Martín Tirado ¡Aplausos! 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 Manuel López Gómez ¡Aplausos! Salud Selecura Sara Muñoz Alonso Miguel Ángel Garrido Palacios Oscar García Muga Félix López García Camaradas y compañeros Las personas pasaron, pasamos y pasarán Mientras que la clase obrera esté siendo oprimida por el capitalismo Hasta que acabemos con ese capitalismo El partido seguro, seguro que siempre existirá Salud Bruno Moreno Santurde Gracias por ver el video María Aranda Martín. María Aranda Martín. Y Madrid no se rendía y ahora se han tirado el fuego. Y por eso tenemos a todos los pacistas dentro. Es una vergüenza que haya ganado los que han ganado, pero una vergüenza clara y burla. Gracias. Antonio Rodríguez Jiménez. Gracias. Antonio Rodríguez Jiménez. Gracias. Libertad Jiménez Moreno. Bueno, con este carnet recojo el testigo de grandes camaradas como Bruno, María y otros tantos que han dado la vida por la revolución, por la república y por el socialismo. Salud y república. Buenas tardes, camaradas. Gracias. 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 Bueno, pues terminado esto que ha pretendido ser un pequeño homenaje al Partido Comunista de España, que no es otra cosa que sus militantes, vamos a comenzar con el meeting de esta decimosegunda fiesta del Partido Comunista de Madrid. Gracias. Van a intervenir, en primer lugar, Albert Escofech, secretario general del PSUFIU, a continuación Enrique Gómez, secretario general de la OJC Madrid, y para finalizar nuestro secretario general Daniel Morcillo Álvarez. Gracias. Gracias.